¿Con el candidato Velasco, Jefferson Velasco? Correcto, entonces tiene usted 30 segundos para que pueda plantear su pregunta para el candidato Jefferson Velasco del partido Renovación Popular. En tema de seguridad ciudadana, todos coincidimos que tiene que ser prioridad. El día de hoy, usted y nuestros vecinos han tomado conocimiento de que las tres últimas gestiones en su conjunto dejaron de invertir más de 300 millones de soles en sus respectivos periodos, que muy bien hubieran servido para establecer todo un sistema de seguridad. Usted, en caso de que los vecinos le den la confianza, ¿cometiría los mismos errores? Tiempo, candidato, por favor, vamos a darle ahora su minuto de respuesta al candidato Jefferson Velasco de Renovación Popular. Coincido en que debe haber idoneidad política para poder no solamente manifestar lo que uno va a hacer, sino es lo que realmente va a hacer. Tenemos acá, como mencioné, la negligencia. Muchos llaman experiencia la gestión municipal, pero en realidad lo que hemos tenido es negligencia los últimos 20 años. En el gobierno del señor Dupuy, se destinó de los 78 millones, solamente 4 millones para seguridad ciudadana. Eso es menos del 0.01% destinado a la seguridad. Por eso que las cifras se triplicaron en cuanto a la inseguridad. En el periodo del señor Vilches, teníamos solo 7%. En el periodo del señor Benavides, en su último periodo, tan solo 4%. Coincido en que si uno va a preocuparse por la seguridad ciudadana, eso tiene que evidenciarse. Nosotros vamos a duplicar el presupuesto para que ninguna vida, ninguna vida se pierda. Porque nuestras vidas continuarán, pero la desgracia de la familia permanecerá. Bien, ahora es el turno del candidato Simón Ortiz por el partido Somos Perú, para que pueda plantear otra pregunta en 30 segundos. Para ello es importante que haya una auténtica participación ciudadana en temas de gestión pública. sabemos todos de que a nivel de los gobiernos centrales se ha establecido como política de Estado precisamente en coadyuvar al desarrollo de nuestros pueblos. Y parte del presupuesto que destina como partidas extraordinarias muy bien se puede invertir en temas de seguridad ciudadana. Es por ello de que le formulo la siguiente pregunta. Usted, ¿cuál va a ser su comportamiento con respecto a las organizaciones sociales? El candidato Ortiz, vamos a darle ahora su minuto de respuesta final en este debate entre duplas al candidato Jefferson Velasco. Yo vengo de Huaycán, lugar donde se venció un flagelo también importante como el terrorismo. Solo la suma de voluntades pudiera ser posible que venciéramos en Huaycán y también en Vida del Salvador y en todo el Perú. Hoy necesitamos hacer el mismo esfuerzo encomiado donde todos los actores puedan participar. Eso requiere presupuesto, eso requiere integración, requiere servicio social. Es por eso que nosotros vamos a integrar no solamente nuestras cámaras sino también en un hecho de responsabilidad social los puestos comerciales, las casas también puedan poner al observatorio municipal una unidad de tal manera que podamos amplificar la visión del distrito. Vamos a duplicar el presupuesto justamente para poder tener los recursos. Y también vamos a anexar a los mototaxistas para que puedan ser parte de nuestro observatorio. De tal manera que ellos y cualquier otra persona que se desplace por todo el territorio puedan ser nuestros ojos. Nosotros vamos a demostrar que evidentemente solamente en la suma de voluntades podemos atacar este flagelo. Nosotros vamos a tener una dirección, un liderazgo porque realmente es así como sentimos la gran necesidad que tenemos hoy en día. Bien, palabras finales del candidato. Ahora es...